Que la noche de este martes 19 de mayo falleció la concejala de Manta Violeta Ávila. La Edil se encontraba asilada en el Hospital General del IES por problemas respiratorios. En los 14 días que estuvo asilada en el referido centro, su salud se deterioró, por lo que fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde desde ese fin de semana su estado pasó a muy crítico. Su muerte fue confirmada por el alcalde Agustín Intriago, quien en redes sociales lamentó lo sucedido. Hasta el último reporte del Ministerio de Salud en Manta, se registran 338 casos de COVID-19 confirmados y 91 personas fallecidas, además de 107 decesos probables por esa enfermedad.